Entre las rutas comerciales piloto que serían habilitadas inicialmente desde la terminal de transporte de Santa Marta están como destino Bogotá, Bucaramanga, Medellín, Valledupar y Barranquilla. La idea es que la terminal presente el protocolo definitivo ante la Oficina de Tránsito Departamental así como la Secretaría de Movilidad del Distrito de Santa Marta para la misma ser revisada en campo que esté cumpliéndose para de esa manera pues dar el aval respectivo. Las autoridades de transporte están revisando un software en la terminal para el control de pasajeros. De esta manera la Secretaría de Salud Distrital y Departamental podrán tener acceso puntualmente a cada uno de los usuarios que a través de la terminal se están transportando. El secretario de Movilidad del Distrito ya hizo una revisión de los protocolos de bioseguridad en las rutas humanitarias exceptuadas en el decreto nacional.